Voceros, mire, estamos creciendo 3.2, sí, sí, pero el promedio, el anual. Somos de los países con más crecimiento económico en el mundo, desde luego más que Estados Unidos, con todo respeto, no es por lo que pasó hace un momento. Otra muy buena, hoy da a conocer el Inegi el porcentaje de inflación y miren, va para abajo la inflación. Esa es muy buena noticia, muy buena noticia. Y esto reafirma nuestro criterio de que se pueden aumentar los salarios sin que se incremente la inflación. ¿Cómo engañaron durante décadas los tecnócratas corruptos del conservadurismo? No aumentaban el salario porque decían que se incrementaba la inflación. Nosotros aumentamos el salario 20 por ciento, desde luego como 16 por ciento por encima de la inflación. Y no pasó nada, no tenía nada que ver, una gran mentira.